Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo mini video del curso de desarrollo Fronin y bueno, en el video pasado aprendimos a crear lo que serían iconos utilizando el formato de imagen PNG sin embargo les dije en ese video que existe otra manera de hacerlo que es utilizando el formato ICO el formato ICO no es nada más que un formato dado por Microsoft de iconos justamente entonces, bueno, hay muchas formas de generar este formato icono pero la más fácil es buscando PNG a ICO o dependiendo tu formato por ejemplo, si estás utilizando un formato SVG, escribir SVG, ICO y listo no tendrían que hacer más, simplemente poner esto en este nombre y esperar a que Google nos dé una respuesta en este caso aquí me da una respuesta y hay muchas páginas que suelen hacer esto yo la que generalmente utilizo es esta image.online-convert.com ya que esta imagen no solamente hace este tipo de conversiones sino además también de videos, imágenes, todo esto y es muy rápido, gratuito entonces es la página que a mí personalmente me gusta utilizar pero les repito, pueden usar varias e incluso, por ejemplo, a la hora que están ustedes creando sus mismos logos como podrían ser con Photoshop, con GIMP, con Illustrator o con esas opciones, con esos programas al final, a la hora de guardar lo que serían las imágenes muchas veces estos mismos programas traen la opción de guardarlos en este formato entonces, en el caso de que tú tengas que hacer la conversión como en este caso vamos a hacerlo utilizando un conversor online pero, les repito existen muchísimas formas básicamente, utilicen la que más les convenga la que más fácil se les haga y bueno por ejemplo, aquí en esta página vamos a esperar un poco a que termine de cargar y listo ya que está esta parte les repito también algo como son sitios web generalmente suelen ir cambiando su forma visual si esto pasa únicamente identifiquen donde tengan que arrastrar los archivos por poner un ejemplo y listo vamos a moverlo aquí y bueno en lo que esto carga podemos ver que crea imágenes ICO desde varios formatos y el tamaño máximo para el formato ICO es de 256 píxeles si no introduces un tamaño de imagen tu archivo se ajustará automáticamente a este tamaño ok eso es importante saberlo porque entonces ya no va a ser de 520 como era mi archivo originalmente si no se va a adaptar a un 256 entonces pues listo vamos a darle a iniciar conversión esperemos un poquito y bueno una vez que finalice esta conversión únicamente vamos a descargar el icono esperemos aquí ya nos da la opción para descargarlo y listo ahora algo que es importante también saber es que yo le puse el nombre ICO pero por convención a los iconos se les llama de una forma muy particular que es el fabicon fabicon y con su extensión ya sea png ya sea fabicon.ico o más formatos pero por convención les repito se les suele dar este nombre fabicon entonces vamos a seguir esta convención en el archivo que como ven simplemente le doy en descargar y pueden convertir varios iconos por ejemplo y descargar un archivo en zip y listo aquí ya tengo mi documento en punto ICO si yo le doy en mostrar en carpeta vamos a ver la carpeta descarga simplemente arrastro esperamos a que esto se mueva y listo como ven ya tengo mi png y mi ICO lo único que voy a hacer es darle o renombrarlo con fabicon ahí está y listo punto ICO ahora lo que vamos a hacer es borrar directamente esta línea vamos a guardar para que vean que efectivamente estoy haciendo esto de cargarme tal cual el icono y bueno aquí no sé por qué no me está dejando cargarme el icono me imagino que con control shift R actualizar ok bueno por alguna razón no me está dejando cargarme tal cual el icono vamos a abrirlo en otro lado y bueno supongo que se guardó en el caché pero bueno independientemente de ello vamos a escribir una nueva instrucción en nuestro documento HTML aquí por lo general vamos a hacer lo mismo una etiqueta que se cierra a sí misma y que se llama link como ven la sintaxis al inicio es casi bueno es muy similar igual el atributo rel pero dentro del rel vamos a utilizar el short el short cute short cut así tal cual espacio icon ok en lugar de tipo icono vamos a utilizar un short cut icon también aquí vamos a agregarle el atributo de tipo pero en lugar de ponerle image icon vamos a utilizar igual la primer parte image imagen barra pero vamos a decirle que va a ser de tipo x guión icon ok y bueno ya por último tendríamos que pasarle el href que sería también nuevamente la ruta y recordemos que la ruta es diciéndole con un punto que es desde donde estamos situados vas a entrar a la carpeta image y vas a cargar el documento fabicon punto ico ok como ven la extensión ahora es punto ico y listo vamos a guardar aquí venimos nuevamente a nuestro sitio y recargamos y bueno de momento esto se mantiene tal cual pero si damos clic derecho inspeccionar vamos a podernos dar cuenta que lo que está cargando justamente son o es un recurso de tipo ico y para ello vamos a la sección de orígenes o de sources dependiendo el idioma en el que cargue tu navegador y aquí mismo vamos a poder encontrar todo lo que esté cargando en nuestro documento pero ok aquí mismo no me está dando la salida entonces clic derecho y hay aquí ver código fuente de la página y esto nos va a mostrar justamente lo que nosotros tenemos en Sublime Text y como ven aquí me está dando el código que yo acabo de cargar que es un shortcut icon de tipo x icon y con un documento que se llama o un archivo que se llama fabicon.ico que inclusive si le damos clic como ven aquí nos dice fabicon.ico y nos da este iconito igual con las resoluciones de 256x256 como ven es bastante sencillo utilizar esto y pueden utilizar tanto una forma como la otra por convención se suele utilizar esta de utilizar documentos .ico para iconos y pues bueno les repito pueden usar la que ustedes gusten